Buenos días a todos, son las 8 y 25 de la mañana, nos acabamos de despertar y ahora mismo nos vamos a ir de viaje a un sitio que yo no sé cuál es. Se me había olvidado decir que hoy es sábado 29 de agosto y ahora mismo hace un frío y un viento interesantes. Este viaje es completamente sorpresa por lo que no tengo ni idea de a dónde vamos y lo descubriremos básicamente a la vez. Bueno, cuando me baje el coche voy a grabarlo. Nos queda recoger todo, me cambio de ropa y ya salimos. Lo único que sé del viaje es que va a haber ahora un trayecto, un coche bastante largo y por lo tanto llevo ropa bastante cómoda. Son las 12 en punto, acabamos de hacer la primera parada en medio de la nada. No sé dónde estoy porque no lo quiero mirar en el mapa ni nada, así que estoy en medio de España. Bueno, estoy un poco por el sur, por el suroeste o cosa así, pero sigo sin saber a dónde voy y hace un poco de viento, pero sí está bien de temperatura, hace solecito y tal. Me da muchísima pereza la mascarilla, de verdad, que me da un palo estar así. Pero bueno, como es en el coche solo, pues eso, os iré informando. Me estoy dando cuenta de lo mal que me queda la mascarilla aquí puesta. Parece que tengo papada o algo. Buenas tardes y bienvenidos a lo que viene siendo Portugal. Nos acabamos de bajar en un pueblo que se llama Elbas y en este instante me he enterado de que vamos a Portugal porque ahí estábamos pasando justo por Badajoz y nos ha dicho mi padre mira Badajoz y pues nos hemos enterado y nos acabamos de bajar, vamos a comer y ahora después damos un paseo. Acabamos de salir de comer, que estábamos comiendo en el restaurante El Cristo, se llama. Y nada, se ha comido bastante bien ahí, es de marisco y tal. Y acabo de salir y hay una cola enorme. Me está haciendo mi madre una foto. Y hay una cola enorme ahora mismo porque aquí la gente come muy pronto y están los españoles aquí que han venido y nos están comiendo tarde. Y como el restaurante Tina fue lo reducido, pues ahora hay muchísima cola. Y ahora mismo esto creo que es una iglesia, no tengo ni idea de qué es. Gracias. 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 Gracias.